¿Sabías que los canales de lechería fueron uno de los primeros en construirse en el mundo con finalidad turística y residencial? Sí, se construyeron en 1967 con la intención de crear un desarrollo turístico para la región a gran escala. Así se le dio vida a un espacio de 900 hectáreas del Morro y las antiguas salinas del Maguey y el Paraíso, con más de 20 kilómetros de canales artificiales de agua. Esto dio origen al crecimiento y desarrollo de otras urbanizaciones en la zona, plazas, áreas públicas y centros comerciales espectaculares como Plaza Mayor, donde encontrarás embarcaciones las cuales te pasean por los canales. Ya tú sabes, pasear es una de las cosas más sabrosas que se puede hacer en Venezuela.